Vamos a darle la noticia a la nacionalidad concedida. Hola. Hola Niddy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va eso? Bien, aquí esperando noticias tuyas, abogado. Bueno, pues ya está aprobada, ¿eh? Ay, no me digas, qué felicidad. Uy, pues muchísimas gracias. Sí. La verdad es que estoy contenta, pero en el trabajo, pero vamos, tengo una emoción. Bueno, hoy, a ver, esto, esto al final es la culminación total, ¿no? Desde que saliste de tu país, entiendo. Hombre, hace 10 años que salí de mi país. ¿10 años? 10 años, 10 años. Vine con 25 años y ya tengo 35. Ostras, bueno. Vamos, es que tengo, o sea, me subieron los colores y todo, estoy en el trabajo y tengo una emoción. Cuando vine tu llamada, le digo, quédate aquí en mi puesto. Bueno, hoy, hoy, hoy te... A una compañera mía de Cicaragua, que comenzó los trámites antes que yo, le pregunté, ¿ya se salió la nacionalidad? No, hombre, si llevo dos años, le digo, pues te voy a recomendar a este abogado, le digo yo, porque me dijo que se iba a poner en contacto porque está parada la nacionalidad de ella. Bueno, pues hoy, hoy te tomas una cerveza a nuestro... No, hombre, una cerveza no, un chupito loco de la universidad. Pero muchísimas gracias, abogado, que sepas que te sigo por todas las redes sociales y estoy ahí pendiente y digo, a ver cuándo sale mi nacionalidad. Bueno, ¿puedo, puedo, ¿puedo subir el vídeo o no? Hombre, claro. Claro que sí. Vale. Gracias, abogado. Nada, un placer. Y ahora mi compañera te pasará la resolución, que vaya bien. Vale, gracias. Hasta luego.